La asombrosa historia del microscopio más antiguo del mundo. Así titulaba hace unos días una compañía de la U de Galicia el reportaje dedicado a la gran pasión coleccionista de Tomás Camacho, un médico vigués que esta noche nos acompaña. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches. Y que tiene en su haber, en su poder, la colección de microscopios más importante del mundo. De hecho, la ha reunido ya en una publicación, la que tenemos hoy sobre la mesa, y también nos acompaña hoy como estrella especial esa reconstrucción, digamos, reproducción fiel de un microscopio, a ver si lo pronuncio bien, Leeuwenhoek, el más antiguo del mundo. Ahí lo tenemos y podemos enseñarlo porque es una auténtica preciosidad, Tomás. Esta es una réplica, obviamente. El original en este momento, solo hay 10. Y el nuestro, en este momento, está en la sede de la UNESCO en París. Nada, esta es una réplica que en concreto vende el Museo de Leiden, el Boarde, y es, pero da una idea del tamaño, es muy similar, es similar. Claro, la clave aquí puede parecer sorprendente para la gente que hay un microscopio, la clave es la lente, que es prácticamente de la cabeza, del tamaño. De un alfiler. De un alfiler, sí. Y eso se pega mucho, se pegaba muchísimo al ojo, y a través de esa lente que fabricó su creador, este holandés de nombre prácticamente impronunciable, se podían conseguir hasta cuántos aumentos, estamos hablando del siglo XVII, para que la gente se haga idea de la época en la que nos estamos moviendo. Él, de los 10 que existen, el que más aumentos tiene, tiene 276, pero se cree que llegó a tener entre 300 y 400, para poder ver un glóbulo rojo, un espermatozoide, los cocos, los vacilos, los protozoos, él es el padre de la microbiología y parasitología. Él lo que ocurre es que tenía una habilidad extraordinaria, él fue soplador de vidrio, se murió con su secreto. Digamos que era también, como lo es para ti esta pasión, su gran afición era esta, porque él se dedicaba profesionalmente a las telas, era tratante, comerciante de telas. Bueno, efectivamente, él era vendedor de telas, pero tiene mucho significado la lente, porque en esa época era frecuente que todos los vendedores de telas tuviesen una pequeña lupa para ver la calidad de los hilos. Del tejido. Del tejido, efectivamente. Entonces, Levenhau tenía una pasión, había sido de niño soplador de vidrio, y pulía ese vidrio, y era capaz de darle el grado de curvatura a una lente prácticamente de tamaño, de la cabeza de un alfiler, y eso genera unos aumentos muy importantes. Él vivió también 92 años, una edad que para esa época era muy grande. Casi imposible de llegar a cumplir. Y esa fue la razón por la que durante prácticamente 50 años envió cartas a la Royal Society, y está considerado el padre de la microbiología y parasitología. Sus descubrimientos son excepcionales, realmente solo se pudieron apreciar al cabo de 200 años, cuando Pasteur y Koch desarrollaron la teoría del germen, y descubrieron que realmente aquello que este hombre decía, aquellos cocos vacilos... Se escribió por primera vez los glóbulos rojos de nuestra circulación sanguínea. Sí, sí, no solo los glóbulos rojos, los espermatozoides. Los espermatozoides. Él lo ha descrito todo en cartas muy largas, porque él no era un científico, él era, pues eso, un vendedor de telas, no tenía formación científica, y escribía a la Royal Society unas cartas enormes, de 14, 15 folios, en donde contaba anécdotas de su vida, pero al mismo tiempo documentaba todo lo que caía en sus manos. Realmente, las observaciones y... De hecho, la Royal Society nos ha invitado a mi esposa y a mí, ahí el próximo mes, a ver los originales de Leven Hall en Londres. Claro, porque ¿cuántos construyó en vida, pero cuántos permanecen, digamos, a día de hoy? ¿Cuántos han quedado, digamos, de ese legado? Él, la Royal Society le pidió muchas veces que enviase uno. Él en vida se negó siempre, lo dejó muy claro. Solo, en el momento que falleciese, su hija se los enviaría. Se dice que fabricó 500, y de esos 500, 27, a su fallecimiento, los envió la hija a la Royal Society en Londres, pero desaparecieron al cabo de 100 años. En este momento solo existen 10. De los 10 están la mayoría en Holanda, uno en Bélgica y dos en Alemania. Y el que tenemos nosotros, que ahora, en este momento... Y el que tienes tú, que eres un auténtico privilegiado por contar con uno de esos 10. Sí, bueno, eso es una auténtica excepción. O sea, fundamentalmente museos, pero también, como es tu caso, en manos de particulares. Sí, 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 en este caso coincide que, bueno, ha sido una casualidad, cómo lo hemos encontrado. Pero cuéntanos un poco esa historia, porque a quien le digas que lo encontraste en una subasta típica, en una plataforma como eBay, a un precio, podríamos decir, irrisorio para el valor que realmente tiene algo así. Cuéntanos cómo surgió todo esto. Bueno, esto solo podía haberle ocurrido a 300 o 400 personas que nos dedicamos a esto. Nosotros conocemos muy bien este microscopio. Incluso hemos tenido, nos han dado la oportunidad de tener el original en las manos. Y intuitivamente sabemos diferenciar una copia del original. Lo que ocurrió fue algo sorprendente. En el año 1981, el ayuntamiento de Delft dragó todos los canales, porque había muchísimo lodo, y esas miles de toneladas se utilizaron para ampliar un parque. Entonces, desde entonces, hay muchísima gente, especialmente jubilados, que con detectores de metales... Y como los que van a la playa con la maquinita para buscar monedas, por ejemplo. Bueno, y la gente realmente era lo que buscaba, una moneda, una cuchara, y de pronto una persona encontró un bote, un cilindro, en donde contenía varias cosas que se los llevó a un anticuario, y el anticuario lo interpretó como instrumentos de pintura, porque realmente había un tintero, había unas pinzas, había un punzón que estaba roto, y había este instrumento que, ojo, aquí está muy claro el punzón en esta posición, pero ese microscopio, el barro, había hecho que el punzón girase, y estaba en posición perpendicular. Y él también lo interpretó como instrumento de pintura, y lo puso por 50 euros en Ebay. Claro, pero tu olfato de coleccionista te hizo sospechar. Yo tuve una pequeña intuición, por supuesto, las posibilidades eran remotísimas, pero algo me llamó la atención. Entonces, ya sabe que en Ebay habitualmente, pues, 6-7 días dura la subasta, y yo le ofrecí por 1.500 euros si me lo vendía. La verdad es que me costó trabajo desprenderme de ellos, porque pensaba que existían muchísimas posibilidades de que fuese fácil. De que no fuese lo que tú pensabas que era. Pero él aceptó, y cuando ya estaba esperándolo, realmente habían transcurrido unos días, él me escribió diciendo que lamentaba mucho no poder enviármelo, pero que lo había perdido. Claro, nosotros inmediatamente sospechamos que realmente él quería sacarlo en el mercado negro, y lo que hicimos inmediatamente fue ponernos en contacto con un grupo de abogados de Londres, Sontier, que se dedican especialmente a este tema, y durante dos meses, pues, bueno, le demostraron que realmente eso estaba fotografiado y que jamás podía salir fuera del mercado legal. Él, obviamente, al cabo de dos meses tuvo que cederlo, y el microscopio volvió a vino, por primera vez a España, y realmente estuvo tan solo dos días, porque inmediatamente lo enviamos a Londres, al doctor Brian Ford, que es el mayor especialista en Levenhau, y durante cuatro meses se estuvo autentificando en el Departamento de Física de Cambridge, y también viajó a Estados Unidos al laboratorio Carville. Y al final, en junio... Te saliste con la tuya. Sí, tuvimos la fortuna de que, 100%, es más, de los 10 que existen, es el único que está auténtica, tiene la autentificación absoluta, porque con tecnología del siglo XXI, respecto a fotometría de absorción atómica, bueno, la tecnología actual. Los anteriores están con tecnología del siglo XIX, y es más, hay dos que probablemente son falsos. Hay especialistas que ya lo han documentado así. O sea, que tú diste con la aguja en el pajar, o como explicábamos antes, fuera de cámara, poníamos un ejemplo, como si sales a dar un paseo y te encuentras casualmente con la Yoconda, y te la llevas para casa. Muy, muy, muy similar, es similar. Sí, sí, realmente fue así, porque el valor que tiene es en absoluto, se ha publicado porque uno de los microscopios de los 10 se ha vendido en Cristis por medio millón de dólares. Pero eso es otro tema, el valor que tiene es el valor científico, porque a partir de aquí surge el conocimiento de la medicina, de la biología, de la mineralogía, y esto es un elemento clave. Cuando uno ve los escritos de Leven Howe, lo que sin ninguna duda es el padre de la parasitología, y los conocimientos a los que hemos llegado hoy, fue un elemento clave. Por eso este año es muy importante, la UNESCO está celebrando el Año Internacional de la Luz, en honor a Alacén, el padre de la óptica que vivió hace mil años, cuando el Islam era el faro del mundo, y nosotros, Europa, vivía en la oscuridad total. La importancia de Alacén es que hace mil años fue el padre de la óptica, y 600 años después, alrededor de 1670, Leven Howe descubre, es capaz de hacer una lente que tiene una potencia enorme, y descubre un mundo hasta ahora nunca visto. Claro, y es verdad que Leven Howe era muy cerrado en sí mismo, en el sentido de que no quiso dejar explicado por escrito cómo lo había hecho, cuáles eran sus procedimientos, y que hubo que esperar efectivamente décadas hasta llegar al mismo nivel, al mismo punto al que él había llegado. Sí, sin ninguna duda. Cuando uno lee los escritos, Leven Howe era una persona, vamos a llamarle especial, era muy celoso, lo dice él mismo, y era una persona que, bueno, hoy diríamos que dentro del mundo científico tendría poca cabida, porque lo interesante en la ciencia es compartir los hallazgos. Leven Howe se negó toda su vida a enviar un microscopio, no solo a la Royal Society, sino que la Academia Francesa también le solicitó, y lo dejó muy claro, jamás en vida enviaría ningún microscopio, ni tampoco diría su técnica, su secreto. Lo que pasa es que actualmente los avances nos han permitido conocer la forma como iluminaba, es decir, él iluminaba lateralmente, y aparte, sobre todo, la técnica de desarrollo de la lente. Lo que hacía es que soplaba vidrio, hacía unas lágrimas de cristal finísimas, y posteriormente las pulía. Tenía la infinita paciencia para hacer del tamaño de la cabeza de una aguja y hacerle con un grado de curvatura. Obviamente hacía muchos ensayos, algunas no le salían bien, pero otras bien. Hasta aquí salía el perfecto, que imagino también debía tener una vista prodigiosa. Sí, sin ninguna duda. Además tuvo una salud excelente, falleció a los 92 años. Quizás decimos, no gozo del reconocimiento de la comunidad científica, en su momento lo miraban con recelo, quizás por no ser uno de ellos, sino por dedicarse como una afición a esto, pero bendita afición en este caso. Pero sí tuvo visitas o clientes ilustres de la altura de la reina María II de Inglaterra, de Pedro el Grande, de Federico I de Prusia. Dicen además, en una de las anécdotas, que entre una de las demostraciones que hizo a uno de estos, a Pedro el Grande, le mostró la circulación sanguínea en la cola de una anguila. Sí, sí, él recibía, de hecho en las cartas constantemente lo dice, que incluso le interfería en su trabajo. Pero nunca, a pesar de que ha recibido visitas ilustres, en su momento él fue muy reconocido. Estaba demostrando un mundo hasta ese momento desconocido, y esa fue la razón por la que incluso personajes ilustres se acercaron a visitarlo, a Delft, en Holanda. Pero él siempre fue muy receloso y su comunicación tan solo fluyó a través de cartas, a través de la Royal Society, que eso es lo que nos ha legado, esos documentos, esa enorme cantidad de cartas, escribió más de 400, y cada una de ellas tiene casi 12, 14 folios, y con muchísimas anotaciones, en donde también hay que reconocer una cosa. Él, el microscopio, realmente no fue una idea original de él. Él copió este modelo de Hube, Leonardo de Inglaterra, y que era el presidente de la Royal Society. Él había publicado un libro, cómo hacer este tipo de microscopios, pero Hube tenía muy mala vista y constantemente decía que él era incapaz de ver. Levenholt tuvo la fortuna de ver muy bien, pero aparte una persona con un interés por la ciencia muy importante, y desde luego, el mérito es enorme y el agradecimiento a la ciencia es infinito por lo que se usa allá. Claro, supongo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que los microscopios que utilizáis en vuestra profesión médica son herederos directos de esta labor y de ese microscopio tan pequeñito que tienes entre tus manos. Bueno, Tomás Camacho, la niña bonita de tu colección, y que hoy nos has presentado, muchísimas gracias por acercarnos a esta historia tan apasionante. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Román. Nos marchamos, se quedan como cada noche con VIAV, y nosotros volveremos mañana con más historias, con más noticias a partir de las 9 menos 5. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!